Buenos días auditorio de consulta, hoy estamos en lo que es rectoría de la Universidad de las Américas en el marco de lo que son las conferencias celebridades UDLA y el equipo de consulta está más que satisfecho de tener al doctor Rodolfo Nerivella aquí al lado con quien vamos a platicar ampliamente sobre muchos tópicos que tienen que ver con desde ser astronauta hasta los proyectos que tenga para el estado de Puebla. Sin más preámbulos todos conocemos al doctor Rodolfo Nerivella de quien estamos bastante orgullosos por ser el primer mexicano que estuvo en el espacio exterior en una misión de la NASA y estuvo en órbita alrededor de la tierra. Doctor buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos los de e-consulta. Gracias doctor, pues empezamos, entramos en materia doctor, algo que yo creo que le han preguntado reiteradamente pero siempre es importante para la gente saber, 25 años han pasado desde ese viaje al exterior, ¿cuál fue su experiencia y qué fue lo más importante de eso? Sí, ya pasaron 25 largos años, realmente muy emocionantes para mí en lo profesional y en lo personal. Creo que independientemente de mi viaje al espacio y del gran honor y privilegio de haber representado a México por primera vez en la historia en órbita terrestre, estos años posteriores de visitar mi patria, todos los rincones de México, universidades, tecnológicos, escuelas de todos los niveles, de primaria, secundaria, etcétera, me ha enriquecido como mexicano, como mexicano para conocer mejor mi país, la sociedad, su forma de pensar, sus inquietudes, sus necesidades, ver lo bueno, lo positivo que tenemos en México, también ver las carencias desde luego, las necesidades que tenemos y los asuntos que hay que resolver. Es parte de la evolución de todo ser humano, creo yo, cada quien escoge su carrera, desde luego no todos podemos ser astronautas, se pueden hacer cosas muy positivas aquí en la Tierra, en la profesión que tú elijas, lo importante es hacerlo bien, que te guste, echarle muchas ganas. Y eso que ocurrió hace 25 años, que las nuevas generaciones no pudieron vivir porque no habían llegado a esta dimensión todavía, ¿verdad?, una dimensión terrenal en la que tampoco existía el internet, tampoco existía de consulta, pues el que quiera enterarse realmente del impacto que tuvo este viaje en esa época, hace 25 años, pues se tiene que ir a las hemerotecas, a ver las primeras planas de todos los diarios de la República, etcétera, porque sí fue un evento importante que le trajo alegría, orgullo a México, especialmente en momentos muy difíciles. Debemos recordar, tampoco lo vivieron las nuevas generaciones, debemos recordar que dos meses antes de que yo despegara en la nave Atlantis, en México, en la ciudad, en la capital hubo un terremoto espantoso, el más feo del que tengamos memoria, los que estamos vivos actualmente, en donde murieron miles y miles de personas, se derrumbaron edificios, muchas casas, hubo mucha destrucción, mucho dolor, mucho luto, y dos meses después yo voy al espacio, y eso le trae un poquito de distracción, de tranquilidad, de orgullo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Para mí ha sido una experiencia muy, muy extraordinaria, y también quiero reconocer la labor de la NASA, la labor de la NASA que es realmente un equipo de trabajo muy profesional, siempre muy respetuosos, muy eficientes, nunca se duermen en sus laureles, y esa es la clave para el éxito, jóvenes, todos ustedes, niños, jóvenes, adultos que nos escuchan, no te duermas en tus laureles, si gozaste del éxito, piensa en qué sigue, pero lo tienes que hacer bien otra vez, ¿verdad? Para que cada vez obtengas buenos resultados. Para mí, el ver cómo para la NASA, lo que podría considerarse una rutina, como enviarle la nave en su viaje número 15, en su viaje número 20, el que sea, para ellos era como si fuera el primero, siempre como si fuera el primero, todos los detalles, inclusive hoy que está aterrizando la nave Discovery, en su viaje final al espacio, pues todos están muy atentos, no solamente por lo que significa históricamente, por lo que el simbolismo de que es la nave Discovery, que ya regresa del cosmos y ya nunca más va a volver a volar y se va a ir a un museo, ¿no? Sino el hecho de que es una misión más y hay seres humanos a bordo y es muy importante, así como fueron importantes todas las anteriores. ¿Cómo ha evolucionado en estos 25 años la aeronáutica? ¿Ha cambiado mucho? Lo que es la tecnología espacial, sí, desde luego que ha cambiado. Uno quisiera ver el modelo nuevo de nave espacial cada año, ¿verdad? Así como los automóviles, pues eso no es posible porque son cosas muy complejas, muy costosas. Además se diseñan de una manera tal que puedan ser reutilizables, así como los aviones, o sea, no hay avión que vuele una sola vez y cada vez que regresa, que aterriza un avión, pues ahí medio le revisan todo antes de que vuelva a despegar, ¿no? Y entonces con una nave espacial, pues es todavía mucho más crítico, más especializado todo. Y lo que se llama el Space Shuttle, o el orbitador, con sus naves actuales, la Discovery, Atlantis y Endeavor, pues son vehículos que cumplieron su objetivo, que fueron diseñados en gran porcentaje con tecnología de los años 70. Estamos hablando ya de hace más de 40 años, o sea, realmente ya son naves obsoletas, ya se pueden diseñar naves de nueva generación, con nuevos materiales, con todo cableado con fibra óptica, en fin, tantas cosas que han surgido en las últimas décadas, que de hecho ya se están construyendo estos vehículos, como la cápsula Orion, que la NASA piensa utilizar dentro de pocos años para seguir enviando a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, y tal vez para realizar otras misiones más allá de la órbita terrestre. Posiblemente ir a la Luna, eso está todavía en el aire, pero sí se está trabajando en nuevos vehículos espaciales. Doctor Rodolfo Neribela, preguntarle, la creación de la Agencia Especial Mexicana, como usted señalaba hace un momento, hay muchos problemas que atender en el país, ¿será una prioridad para el país crear esta agencia? La Agencia Espacial Mexicana, de la que seguramente han escuchado todos los jóvenes, a estas alturas del partido, porque es algo que llevamos cerca de seis años, impulsando, trabajando en ello, todo un grupo de personas, realmente no hay nadie que pueda abanderarse como yo, soy el padre de esta idea. Ha sido una labor ardua, muy profesional, de muchas personas, de la UNAM, del IPN, del INAOE, de la UAM, de las Academias de Ingeniería, de la Mexicana de Ciencias, la Academia de Medicina, el CONACYT, desde luego, ciertas secretarías, como personal de comunicaciones y transportes, relaciones exteriores, educación pública, obviamente los legisladores, senadores y diputados, es una labor de muchísimos años, que se está concretando, que ya dentro de pocas semanas, se dará a conocer, a forma de conclusiones, un plan de trabajo, de cuáles son las áreas prioritarias, estoy hablando de fines de marzo, principios de abril, cuando mucho, o sea, ya es inminente, se va a hablar de un programa, saldrá la convocatoria, para ver quién será el director general, de la Agencia Espacial Mexicana, aquellos interesados, pues consulten la página, www.aem.gov.mx, en estos momentos, no hay mucha, mucha información, porque pues no hay director, no hay personal, no hay oficinas físicas, pero en los próximos meses, y más que nada a fines de este año, yo estoy seguro, de que habrá ya mucho material, de información para los jóvenes, sobre los trabajos, de la Agencia Espacial Mexicana, uno de estos trabajos, que yo he sugerido personalmente, en uno de los foros de consulta, en enero, hace dos meses, es que se realice a fines de este año, y también cada año, se realice un congreso, un congreso anual juvenil, de la Agencia Espacial Mexicana, en el que haya, pues una ciudad sede, que puede cambiar dentro de la república, que haya conferencias magistrales, que haya concursos, que haya talleres para los jóvenes. ¡Gracias!